Querido doctor Juan Jiménez Olivero Mi corazón está dividido, porque yo tengo dos quereres La vida me ha permitido, que viva con dos mujeres Hoy vivo enorgullecido, de vivir entre placeres Nunca me siento afligido, porque sé que ellas me quieren Así la vida es vomita, si ninguna me abandona Nunca he tenido un conflicto, ni con la negra, ni con la moda Ay la mona y la negra, la negra y la mona La una me quiere, la otra me adora La negra me quiere, la mona me adora La negra me adora, la mona me quiere Me coquetean, me coquetean, por mi se vean Les digo así Ay mi mona y la negra, la negra y mi mona La negra y mi mona, mi mona y mi negra Luz Ester y Lizaray, las hijas de Luis Moreno y Jainer Esconcia Dócelo, Alfonso Rodríguez Molaño, en penaza Ariel Payares, el firme del Buraco Y en el cerro de San Antonio, Manuel Ortiz Doctor Ariano Castillo, Torregrosa Cayo Bueno, Pompito y Espuela Con ella la paso rico Porque sé como se goza Y si me pierdo un ratico Las dos se ponen celosas Así yo vivo el creído Si a ellas no les falta nada Las quiero, no las olvido Siempre están enamoradas Porque las trato, vomito Ellas son mis pechichomas No me olvido de un ratico Ni de la negra, ni de la mona Hay la mona y la negra La negra y la mona La negra y la mona La mona y la negra La una me quiere La otra me adora La negra me quiere La mona me adora La negra me adora La mona me quiere Me coquetean, me coquetean Por mí se pelean Y yo le digo así Hay mi mona y la negra La negra y mi moma La negra y mi moma Mi mona y mi negra Y con mucho precio Para Noel Mi compañero Augusto Y Erika Martínez Ay mi mona y mi negra Mi negra y mi moma Mi negra y mi moma Ay mi mona y mi negra Mi mona y mi negra Hay mi mona y la mona Hay la negra y mi moma Ay mi mona y mi negra Ay, amení mi me una Ay, amení mi muốn Ay, amení mi Cycl Ay, amení mi mííssima Ay, amení mi fué Ay, amení mi fan